¡Buenas noches, América! ¡Llegó el jueves! ¡Sí, jueves en Showman! ¡Nos encanta este día! Porque ya viene el fin de semana, querido. Uno ya tiene cara de jueves, lo jueves, claro. Señores, el martes arrancó el pop latino con todo. Me encantan estos temas. Bailaron cuatro parejas, ya empezaron algunas peleas. Hoy tenemos que meter cuatro más. Me lo obliga prácticamente el canal. Me llamó Suar, seguí metiendo cuatro que va. Me llamó ayer miércoles. Señoras y señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Super Bailando 2019 con una tribuna repleta. Hoy, por favor, levájelo a lo que sea eso. ¡Ah! Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Merida. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Señores, hoy la dama de negro. Bueno, primero una. ¡Señores, fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampa y Verdóel! ¡Señores, la otra señora de negro, la autosuficial, ¿verdad? ¡Auto sexual, perdón! ¡Señora, sí, señor! ¡Fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña! ¡Peña, señor! ¡Es de casa! ¡Y el hombre del moño, fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino! ¡Es un demonio! En el bar, mirá, hace tiempo que no lo veía sin nada, sin nada. ¡La camisita fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza! ¡Rubio! ¡Rubio! Para la señora que hoy está vestida de una campera tremenda, para la señora Laura Feralgo. ¡Laura Feralgo! ¡Pura, eh! Y para el hombre que... Mirá, ¡epa! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Mirá, señores... Mirá, mirá, chupate esa mandarina. Señores, y para el señor que hoy trajo bastón, es tremendo. Es de galer y bastón. Señores, fuerte el aplauso para el señor Aníbal Fachano. ¡Qué loco, Fachano! ¡Qué loco, amigo! Señores, como tienen que estar cuatro parejas, hoy vamos a empezar, pero con todo. Con una rapidísima. Sí, Héctor Larrea. Señores, vamos a presentar la primera pareja. Es una de las parejas más esperadas de este certamen. Hoy me dijeron que lo van a dejar todo. Bueno, siempre dicen que lo van a dejar todo, ¿no? Lo más sorprendente en la vida de ella, por ejemplo, es que el chato Prada, su marido, le regaló un anillo a Lourdes Sánchez. Pero, lamentablemente, esa es la buena. Y la mala... Siempre en el cine el chan está, ¿no? Sí. La mala es que ahora hay que esperar el casamiento por una cuestión de costos. ¡Ah, no! ¿Pero qué? ¿Lo agarró la crisis? No sé qué le pasa. Hay crisis en todo el país, sí, ¿verdad? Sí, claro. No pensé que... Vos nos regalás un anillo y después nos podés poner una fecha. ¡Un canje! Señor, bueno. Vamos a ver, señoras y señores. Y el otro, no sé, un día dijo que iba a traer la novia. No sé si la va a traer o no la va a traer ahora. Bueno, señores, representa la Club Fuerte Apache, mis amigos de Fuerte Apache que están ahí todos, me encanta. Un día prometí ir ahí a Fuerte Apache. Voy a ir ahora. Fuerte Apache. Sí, el mes que viene voy, ¿eh? Señores, que concurren 250 niños que viven en la villa. Bueno, donde nació Carlitos Tevez, por supuesto. Señoras y señores, fuerte el aplauso para la primera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar al señor Federico Valle, y a la señora Lourdes Sánchez. ¡Oh, Lourdes! ¡Lourdes! ¡Lourdes! Bienvenido a Lourdes. ¡Vamos, Fedeval! Mirá el pelo de Lourdes. ¡Tremeto! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó con el pelo? ¿Cómo andas? ¡Qué bien! Perdón, quiero ver el anillo que le regaló Prada. ¡No, no, es un genio! Perdón, un minuto. ¿Se puede sacar? ¿Se puede sacar? ¿Perdón? Sale fácil porque me queda re grande. Había que chocarme. Perdón, un minuto. Digo, yo cuando fui a comprar el anillo para mi mujer y para mí, nada, agarré un día sin que ella viera, fui a hacer una cajita que tenía anillos, le llevé uno al collero, le tomó la medida, llevé mi dedo y puse el dedo para que me tomara mi medida. Acá es un anillo que, ¿sabes qué lo encontró? Me entra a mí, ¿eh? Marcillo, si no sale... ¿Dónde compró este anillo, señor Prada? El anillo este, medida extra larga. ¿Dónde? Porque no creo que se haya tomado el tiempo de ir a una cajita de... Sí, sí, fui, fui, fui. ¿Eh? Fui, fui. ¿A la, no sé, al vestidor de Lourdes y de ahí sacó un anillito para la medida? No tuve, no tuve, no, no, la verdad que eso no lo hice. ¿Y a dónde fue? No, no, fui con una amiga. ¿Con una amiga? Perdón, con una amiga comprar el anillo para su mujer es rarísimo. ¿Quién es su amiga? ¿Eh? No, Vane, una amiga. ¿Quién? Vanessa. Tiene las manos parecidas. Sí, Vane, ¿y? ¿Pero qué? ¿Ya tiene los mismos dedos que Lourdes? Mi mamá me ha acompañado porque soy medio torpe. ¿Por qué tiene los dedos más gordos, dedos más flacos? Vamos a... No, no, me ha acompañado, simplemente me ha acompañado. Ah, solamente me ha acompañado. ¿Pero cómo determinaron este anillo? Porque le queda grande, recién le salió prácticamente hace así y vuela. Y le pifié con él. Le pifió. Claramente le pifió. Evidentemente no. ¿No se puede cambiar? ¿Y usted se compró un anillo o...? No. Prada. ¿Qué emoción? No habla, ¿qué le pasa? No, no, no. Como decía mi mamá, ¿le comieron la lengua a los ratones? No entiendo. No, le compré el anillo para Lourdes, nada más. ¿Es un solo anillo? Un solo anillo. ¿No le daba por una cuestión de costos o algo así? Porque habitualmente uno compra dos anillos y en ese momento... Esa que tiene el anillo y tiene el anillo. ¿Y lo sentiste? Porque no te pegó mucho. No, no, cuando cayó al ensayo, estábamos con Fede. Raro eso, que caiga un ensayo. A mí me encantó porque es mi lugar más confortable. Bueno, pero por ahí te espera en tu casa con un vinito y a la noche te dice Lu. Pero yo estaba emocionada, es más, me largué a llorar. Hasta que me dijo, ¿vos querías un anillo? Tomá. ¡Qué fe! O de ahí la embarrá. Claro, ¿cómo? Tomá, ¿qué querías esto? ¡Tomá! ¿Entendés? Con amor, con amor. No sé, no. Sí, 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 está bien. Fue con amor. ¿Eh? Fue con amor. Claro, pero los gestos hacen mucho también al amor. No es solamente fue con amor y lo digo. Tenés razón. ¿Es romántico, Prada, en algún momento? Le cuento. No, cero. ¡Oh! Pero cero romántico. Cero, pero a mí me gusta así. Yo lo amo así a él. Porque usted es un romántico, por ejemplo. Pero esto es un montón. Es un gran contenedor para la mujer. Sí, creo que sí. Creo que sí. No, como me lo imagino, un contenedor. Un tipo que escucha a la mujer. No, pero el chato también, pará, vino. A ver, un minuto. ¿Es de escucharla con sus problemáticas, todo? ¿O por ahí, viste, dicen que el hombre tiene 7.000 palabras, la mujer 20.000 y por ahí el hombre viene cansado a la noche y dice, ya agoté mi vocabulario durante todo el día. Y por ahí la mujer es el momento en que quiere hablar. ¿A usted por ahí le pasa? No, él me escucha mucho. Lo que le falta es por ahí la iniciativa de, no sé, San Valentín. Una florcita, un bomboncito o una cena romántica de repente, pero no, esas cosas como que... Se le olvida esa fecha. Y mi cumpleaños. ¿El cumpleaños suyo también? No, no, chato. No, no, no. No estamos ayudando. No soy de las fechas. ¿Eh? No, no, el tema de las fechas no. Es como que no le da igual. De su mujer, qué sé yo. Pero sí, pero me pasa con todo el mundo. Oh. Para los viajeros. En Navidad tuve regalos en el arbolito de todo el mundo y el único que no tuve fue de él. También se olvidó que era Navidad. No, no, no. Tiene que cruzarse con un Papá Noel por la calle para saber que Navidad... No me pasa, chato. ¿No viviste? Te relajás, ¿viste? Cuando viviste con la misma persona te relajás. Bueno, pero le doy un montón de cosas, de otras cosas. Claro, hay otras cosas. Hay otras cosas. Que le doy un montón de cosas. ¿Quién es Roberto, el novio de Charlotte? ¿Qué es? No entiendo por dónde va lo bueno suyo, ¿entiendes? No es romántico, no es contenido. Contale, Lourdes. Uhhh. Ah, bueno, 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 se agrandó. No te agarras, dale. Eso, aunque fuera así... Pero que te cuente por dónde va lo bueno. Ay, pero eso es muy del macho argentino que dice, contale vos, mi amor, no quiero decir mis virtudes. No estoy hablando de eso que estás pensando vos. Pero digo, por eso, no entiendo. ¿Es material? No sabe ni ella. No, mi amor, no, un desastre. La tirás abajo. Pero si no sabe ella, por favor, por Dios. Es material, es, no sé, individual, es... No es que dice, cualquier cosa. Bueno, vos, ¿vino su novia? Le agradecemos, sí. Bueno, ¿su novia vino hoy? Va a venir en unos días. Me lo dijo, si en unos días ya pasaron como 20 días entre que ustedes estuvieron. Va a venir, va a venir, va a venir. Es muy bonita, yo quiero cuidarlo, vos te reís. Yo te digo, quiero cuidar un poco mi vida. No la vamos a sacar a... Claro. La vamos a cuidar. La vamos a empujar y la sacamos corriendo. ¿Por qué? La vamos a cuidar. No, porque cuando no va a abrir es más propenso a que la prensa, tal vez a los otros días, empiece como a investigar un poco. Ya saben todo, que es la que laburó en la obra con ustedes, no entiendo. Ángel, Ángel, lo saben todos, no entiendo, no estamos cuidando. No, sí, siempre Fede fue de muy bajo perfil, así que la prensa... Sí. Le cuesta mucho averiguar las cosas. No, pero es buenísimo que... Siempre fuiste muy reservado, Fede, entonces nos cuesta. Bueno, pero ¿puedo empezar a hacerlo? ¿Puedo empezar a hacerlo? Podés, podés, podés. ¿Me dejan? La prensa seguirá adelante igual. No, 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 no. No tengo clarísimo. No tengo clarísimo, pero por un ratito llegando a mis 30 años está bueno también bajar un cambio. Me parece que fue todo tan expuesto que justamente en este momento el hijo estar un poquito más tranquilo. Ya vas a venir y la van a conocer. Mirá. Bueno, esperemos. Bueno, señores, ahí está la novia. Muy linda. Bueno, ¿cómo? Es de Mar del Plata, fuimos a Mar del Plata, la pasamos muy bien. Es divina. Hacía frío. Sí, pero esta foto es del año pasado, ¿no? Hace una semana. Ah, hacía frío, hace una semana de Mar del Plata. Es raro. Bueno, perfecto. ¿Y suya qué es? ¿Usted le saca a él? ¿Usted es el fotógrafo de ella? Le saco lindas fotos, sí. No sé si es linda, pero usted es el que saca. Sí, es linda, ¿cómo no? ¿No te gusta esa foto? Más o menos, pero digo, usted es el fotógrafo, lo rescatable que sea usted el que saca la foto. Es un fotón. Para mí es un fotón, de un teléfono. No entiendo, es que los teléfonos se retoca el fondo. ¿El qué? El concepto de la foto, ¿entendés? Como que habla... Cuénteme el concepto de esa foto que no lo entiendo. Primero no lo entiendo. Primero, rocas atrás, calculo, porque medio hizo un difuso atrás. Rocas. Estamos en una playa, en Honnubich, ahí es como... Hay arena en algún momento. Yo estoy mal de la vista, pero no creo que tanto para no ver nada más que rocas. Ahí hay un fondo verde allá y allá hay un castillo allá arriba, una montaña. Está el faro, justo en el faro de Mar del Plata. Ah, el faro. Conozco mucho Mar del Plata, Veraní, no sé, 15 años me arrepentía. ¿Dónde está el faro? Justo ahí atrás, ahí entre los arbustos, está el faro. No, se lo chorearon. No lo vas a hacer. Bueno, señores, algo pasó ahí. Podrías pasar. Claro. Bueno, después voy a sacar una foto y yo voy a decir todas las cosas que se ven en la foto que nunca se ven. Bueno, señoras y señores, baila aquí el señor Ferry Barla, la señora Lourdes Sánchez. Esa es su novia, Fede. ¿Esa es su novia? ¿Se la sacó usted? ¿Está el faro ahí también? Bueno, señores, se viene la primera pareja Lourdes Sánchez Fedebar, música maestra, ¡vamos! ¡Vamos, chicos! Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano de todo Escapamos juntos Ver el sol caer ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento ¡Vamos! 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 Bueno, muchachos Fuerte Apache Vamos a ver Se viene el puntaje Del jurado Presentado por Naranja ¡Naranja! Con Naranja Podés más disfrutar Este martes Con tu tarjeta Espreso Martes A tu 25% de descuento Sin tope de reinteres ¡Qué bueno! 3J0 Interés en las mejores Marcas de instrumentaria ¡Qué bueno lo de Naranja! Increíble Es martes El día más inteligente Para comprar Conocer más en Naranja.com Naranja Votación para Ferebal Para Lourdes Sánchez Del señor Ángel Lebrito Hola, chicos Buenas noches Bienvenidos Buenas Bien? Bueno Me gustó la coreo Me gustó la coreo Me gustó cómo la hicieron También Que son dos cosas Muy distintas Recorrieron Bastante la pista Arrancaron como en un rincón Digo, ahora se quedan Acá en el rincón Y mueren Pero no Recorrieron toda la pista Usaron la cámara También el juego de cámara Que es muy típico De Fede Bailaron mucho Un tema que la verdad Mucho no me gusta Pero bailaron mucho Es un hitazo Que tienen a veces Los hits Que los escuchás tanto Mi hijo Enloquecido por este tema Vamos a la playa Lorenzo está todo el día Cantando esto Es pegadizo Le encantan a los chicos Es pegadizo Pero era difícil el arranque Para meterlo en la coreo Después cuando levanta Ustedes también fueron Siguiendo el compás de la música Y me gustó el final original Con la pantalla En el piso Felicitaciones, chicos Muy bien, señores El voto Señora, que el de Brito Es un 6 Pensé que venía más Señores, votación De la señora Pampita Hola, Lourdes Fede Nahuel Bueno, sí Un tema que es Más lento Que dije Harán una bachata con esto Me encantó que le pusieron muchísimos temas Y que además iban al doble del tiempo Mucha velocidad Los enlaces del principio salieron todos muy prolijos Muy dinámicos Me gustó también el uso del steady Porque fue como estar bailando con ustedes ¿No? Como que éramos tres ahí en la pista Muy bien, Fede también Empiezo a ver el Fede que recordaba Vamos Y bueno, Lourdes siempre una bailarina maravillosa Muy buen puntaje, chicos Se lo merecen Muy bien, ahí está el voto secreto De la señora Pampita Votación de la señora Florencia Piñón Hola, Fede Lourdes Nahuel Bienvenidos a la pista Bueno Crecieron mucho de la última gala ahora La verdad que empezó a aparecer esta pareja Que creemos que va a ser una bomba Porque tienen mucha alegría para bailar Hay algo que tienen los dos Y es que les gusta hacer lo que hacen Y se les nota Y es muy lindo verlo desde acá Bailan lindo Se miran Sonríen Más allá de que la corio estuvo hermosa Y se desplegaron Y hubo de todo Es lindo verlos Así que confíen en ustedes juntos Mírense Esténse el uno para el otro Porque van a crecer mucho Además de que Fede, vos bailás hermoso Y lo está demostrando Lourdes Es una gran, gran bailarina Pero tiene mucha química Y apuesten a eso Me gustó mucho Muchas gracias Muy bien señores El voto de la señora Florencia Peña Es un 9 Vamos Vamos Señores 15 hasta acá Votación del señor Marcelo Molino Buenas noches participantes Miren lo que tengo puesto El anillo de compromiso ¿Pero le entra? Sí Me queda grande a mí Chato Lo tengo que mandar a chicar Imagínate Es un desastre Rodó por la pista Lo pude rescatar El anillo de compromiso No pueden creer Bueno Nada Chicos Me gusta Me gusta esta pareja Porque Transmiten diversión No hay tensión En lo que hacen La coreo divina Bueno Fede como dijo Mi compañera Está apareciendo El Fede que nos gusta A nosotros Así que nada Me gustó Me divertí La pasé bien La coreo linda Vimos algunos pasos Que hasta ahora no lo hemos visto Así que bueno Mi mejor nota de esta ronda Buenas noches Señores El voto de Marrecido Es un 5 Buena, buena, buena 20 puntos Excelente puntaje Es el segundo puntaje Más alto Muy bien Después de Flor de la Vega Busa Antibara Que el martes la rompieron también Felicitaciones Muchas gracias Seguimos por este sueño hermoso Que es el Apache Muchas gracias chicos Un domingo Me voy a comer un asado Con los pibes Que son los más Vienen siempre Hacernos el aguante Y necesitan mucho de nosotros Muchas, muchas gracias Y feliz de estar acá con vos Una vez más Gracias Fede Yo también Gracias Gracias Nahue Por esta coreo hermosa Gracias a Rocío Trenza Por estas trenzas increíbles A Lana A Rodrigo Bueno A todos los chicos de maquillaje Joa Y bueno A toda tu producción Mi amor Te amo Te amo Te amo así como sos Sos el amor de mi vida Y te elegiría Una y mil veces Qué lindo Qué lindo Qué chato Sí, Marcelo sabe Está muy bien Cazamiento Qué linda música Para este momento Ahí el amor El amor El amor Ahí van hacia el amor Atrapiando No tenés excusa Chato ahora Un honesty de Bill y Joel Podemos poner Ruiz Perfecto Tremendo Este era el tema Que yo más quería bailar Siempre los lentos Cuando bailaba los boliches ¿Usted bailaba lentos? Sí, claro ¿Upa? ¿Dónde? En La France La France La France ¿Cómo? 37 años Sí, sí, no está bien Pero no pensé que iba a La France Bueno, señores No nos olvidemos Esperá, me apoyé con algo Que atrás me tocó Bueno, señores Va a venir el beso Música, por favor El compromiso Bueno Díese, chico Lindo lo que le dijo Me encantó Ahí viene, ahí viene No, no, pero me gustaría que usted le responda Primero, me gustaría que usted le responda Lo que le dijo es tremendo ¿Escuchó bien? Lo que dijo Si no ponemos la grabación Gonzalito Que me ama como soy Sí, sí, pero no quiero que Si lo escuchó No repita lo que ella dijo Sino que usted diga algo Yo la amo profundamente a ella A ella digaselo, no a mí Esperá Me dice a mí Me dice a mí Yo la amo, yo la amo La amo a ella Esperá, a ver Mi amor, te amo Te amo Sí, sí, suéltese Con todo mi corazón Un buen beso Venga, por favor, acá Póngase acá Es un dulce Por favor, este beso Por favor, tómelo bien, señor director Tengo confianza en ustedes No, por nada Usted se lo merece ¿Usted va a quedar con la boca pintada? ¿Cuál es el problema? A ver ¿Eh? ¿Qué? Que me gusta Voz de romántico Señores, se viene el beso Que todo un país está esperando Atención Tierra de amor y venganza Ah, boy Pero sí, ¿no se puede abrir un poco más? ¿Eh? Más abierta ¿Es que no la abrió? Se quejó Más seguido Ah No tan piquito Pero me da como Bueno, también ella Está difónico, ¿no? Además, ¿no? A ver si le contagia Yo tengo igual unas ernex ahí en el camarín después Bueno Adelante Bueno, seguimos, ¿no? Está chucho el chato Ah, bueno Vamos, tícez Muy bien Ahora sí Para casarse Muy bien No, no, no Por favor ¿Usted ya se había despedido? Ah, ¿se quería quedar con él? Perfecto ¿Le hace un lugarcito que se va a quedar con usted? Ah, mirá qué lindo Se queda ahí nomás Eso sí Mire, mire qué regalito Muy bien Señores Bueno Quedó Fedeval, me parece No, me olvidé de Fedeval Sí, lo sé ¿Qué es lo de Fede? Señores Vamos ahora, sí Se fue Fede La dejamos en su lugar Con su ser amado Con su ser más querido Con su ser amado Ah, Fede, querido No, 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 la mía Porque quedó de garpe terrible Traela, por favor Queremos Queremos ver el faro Bueno ¿Qué le cuesta el chato? Es como timidón, ¿entendés? Señores Se viene la próxima pareja Presentado por Anaflex Plus Anaflex Plus ¿Viste? Cuando juegas al fútbol Y te cruzan mal Te queda un dolor horrible Que no se te va Sí ¿Por qué puede ser? ¿Será que si la inflamación No se va el dolor vuelve? Eso Claro Con Anaflex Plus Rápida acción La inflamación se va Por eso el dolor no vuelve Para que el dolor se vaya más rápido Y no vuelva Tenés Anaflex Plus Rápida acción Anaflex Plus Rápida acción De vagó Anaflex Plus La inflamación se va Anaflex Plus El dolor también con Anaflex Plus Señoras y señores Se viene La segunda pareja de esta noche Estuvimos el otro día En San Juan Nos encontramos una comida Después de los dos programas Que hicimos Fue a Fue a hacer un show Allá espectacular En el Teatro del Bicentenario En San Juan Estuvimos con ella Una Una gran bailarina Que fue además justo Para festejar el 25 de mayo En una riquísima comida Que nos invitó el gobernador Mi amigo Sergio Uñac En la gala Estaba ahí En la gala Sí, en la gala Claro, divina Estaba ahí Mora Bueno señores ¡Vamos! 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 La reina del taco ¿Cómo le va? Qué bien está usted Tremendo Tremendo el lomo que tiene Siempre Siempre es como que Me gustaron los flacos Que sacan las venas Para afuera Algo que nunca me salió Claro, pero Usted ya camina por la calle Yo camino Y yo tengo un brazo flácido Desde que nací Y bueno Acá es como que Salen venas No va al gimnasio Nunca fue al gimnasio ¿Usted no va al gimnasio? No, nunca, nunca ¿De levantar? ¿De cargar? Ah, bueno ¿De cargar? Decime que cargar Mañana empiezo ¿Entendés? No vengo Ah, de hacer esto ¿De bailar? Mañana arranco Lolo Mañana puedo arrancar Yo ya en la academia De ustedes Mañana viernes En la academia De Lolo y Hugo Mañana viernes Puede venir tranquilamente A las 10 de la mañana Ya tiene una clase De clásico Ah, mirá que bueno Clásico ¿Te gusta? No me gustaría arrancar Enés No sé si En algún momento Voy a estar Pero dame un par de años Para el clásico Yo podré lograr Por ahí Si en 2, 3 años Arranco con ustedes Este cuerpo así De levantar bailarinas Capaz que un poco más Porque está años Años de trabajo Tiene ese cuerpo El urbano va, eh Yo no puedo creer Que no va a ser al gimnasio Que solamente De levantar bailarinas ¿Cuánto levanta? Bueno, mi hija Bianca Mi sobrina Carmela Eh... Justo coincidí con Sofi Morandi Que la vienen a ver también Ah, o sea No a mamá viene a ver Sino que Lo que viene después Viene a ver a Sofi Pero coincidió Que yo bailaba Perfecto Debe ser fuerte Es como que yo Yo estoy haciendo un programa Y le digo Hola chicos A mis hijos Que bueno No, vinimos a ver Que arranca Guido Casca Es raro Están esperando a Guido Casca Y es como raro, ¿no? Y bueno Dice que ya vio muchos shows míos Así que bueno Igual está contenta parece Bueno, con Laura Mira algo todo bien Laura me hizo así Como que está todo bien Sí, sí El otro día Pasaron a otra vez hoy A la nada Y de ese momento tenso Quedó esta situación Que está todo bien Creo que sí, ¿no? Demora, moro, apuro Bueno, señores Bueno, vamos a ver Señores Se viene Este pop latino Vamos a ver cómo baila Una de las mejores bailarinas De la Argentina Presentada por Vilmo Vilmo Presenta los descuentazos de otoño Aprovechá todos los descuentos Que Vilma tiene para vos Acercate Acercate un local Y disfrutaste el 30% Después del acto Pagando tu colchón O son bien Con tarjeta de crédito En cuotas sin interés Y subás el reintegro De la promo bancaria Y recibís los productos En tu casa Con envío bonificados Ah, es increíble La verdad es increíble Bueno, señores Para cambiar tu colchón Una súper oportunidad Y además realizar tus sueños Hasta 30% De descuento En modelos Lensity Bellspring 2 Entra en velmo.com Montuar Yo duermo con velmo Y vos, señores Mirá El lomo que tiene este pibes Lo miro Increíble Señores Levantando vedete Hizo ese cuerpo Es una cosa increíble Arrancá Señores, atención Se viene Cristian Ponce Mónaco Hoy vamos a ver Cómo baila este pop latino Música Viva morita Viva morita Excelente ¡Bien! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Ay, alquí! ¡Uy, sí, tú, dos! ¡Bres! La morena tiene algo Que me llena de sabor Y esa raquita tiene algo Que me arranca el desbondor ¡Bien! La madura de azúcar Me do de azúcar Me prete azúcar Tranqui morena, tranqui morena ¡Vamos, mona! ¡Vamos, Bora! ¡P了 Arz, chicos! Adiós ¿Qué? Celeste. 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 ¡Qué bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! Ahora entiendo por qué le salen esos brazos a las venas para afuera, ¿entendés? Impresionante, tremendo. Quiero decirle, a mí me encantó la coreografía, pero hay dos momentos que no puedo dejar pasar, porque justamente... ¿Cuál, Marcelo? Yo soy un observador de este certamen desde hace 14 años. ¿Qué pasó? Que lo observo ahí al costado, ¿no? Nunca bailé. Pero lo que la vi a usted, Mora, cuando venía así, hacía como una cosa... ¡Sí! ¡No! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Le dije a Hoppel, fue una mirada desafiante para Laura, pero por ahí como yo no veo mucho, no veo muy bien. En la segunda hizo así. ¡Peor! ¿Los dientes mostró? No, no, me pareció. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué observador? ¿Fue así o no? Sí, surgió. Miré para atrás quién estaba. A mí no me estaba mirando, digo, porque si no le pifia mira para otro lado. Miré así, le estaba mirando a Laura. Bueno, nada. Pero bueno, surgió eso. Surgió, bueno. Bueno, votación del señor Ángel Lebrito. Hola. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mora Godoy es una chica con problemas. Tiene que bajar un cambio. Satura. Qué feo que diga todo. Tiene mucho marketing. Es una participante más del montón. No puede decir todo eso usted, eh. Dijo Aníbal Pachano, así que voy a pedir el bar. ¡Ah, Pachano! Sí, Pachano dijo todo eso. Perdón, ¿qué dijo? Porque me perdí. ¡Que satura! Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. No interrumpas, Pachano, no interrumpas. Es una chica con problemas. Tiene que bajar un cambio. Satura. Tiene mucho marketing y es una más. ¡Oh! A mí, chicos, me gustó el trabajo. Felicitaciones. ¡Oh, Dios! Tremendo. El voto de Ángel. Está la hija. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Me gustó, sí, sí, sí. Estoy poniendo notas bajas igual a todos. Pero se puso un 10 el martes. A una participante. Vamos. Bueno, señores. Votación de la señora Pampita. Hola, Mora. Cristian Pau. Bienvenidos a la pista. ¿Sabés qué me pasa? Que Mora hoy salió, pero dijo, ¿sabés qué? Con una fuerza. Que iba más allá de la coreografía que hizo Pau. Me parece que estaba, pero, no sé, potenciada al mil por cien. Era una cosa de locos. ¿Veías una Mora que reboleaba la cabeza? Ponía caras, miraba para un lado, para el otro. Mirá, si todo lo que pasó la vez pasada te potenció para tener esta Mora que tenemos acá, yo la quiero volver a ver así. Ajá. En cualquier ritmo. Lo que más me quedó es que dijeron que estaba como, obviamente, un poco asustada y que no se me había visto sonreír. Entonces, eso sí lo trabajé mucho con Pau y con Cristian. Gracias. Inclusive, en algunos momentos, hasta gritaba la pareja, ¿no? Era guau. Sí, escuché un grito. Acá parecían los neozelandeses, los solblás. ¡Guau! A mí me encanta, me encanta cuando un bailarín le pone absolutamente todo el alma al corazón y hasta el odio. Todo vale en la pista para transmitir y transmitieron mucho. Felicitaciones. Muy bien, señores. Parece que se viene un muy buen voto secreto. Votación de la señora Florencia Peña. ¡Mora, Mora, Cristian Pau! Bueno, Mora, pero hiciste un salto increíble desde tu última performance. Básicamente porque te vi divertirte, te vi alegre. Los vi reconectados, la pasaron bien. Más allá de que siempre esta pista da mucho nervio, los vi pasarla bien. La vi sonreír mucho, te vi mucho, pero muchísimo menos tensa que la última vez y me parece que ese es el punto porque vos sos una gran bailarina. Entonces se trata de verlos disfrutar porque se disfruta mucho. Así que me gustó mucho, Pavo, sos siempre muy creativa. Me gustó mucho la corio. Transitaron mucho la pista. Felicitaciones. Muy bien, señores. A ver, se vendrá. A ver, señores, el voto de Florencia 9. ¡Muy bien, Paco! 14 puntos, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. No sé si quedó pedido el VAR, pero yo quiero escuchar la voz del VAR también. Ahora viene si quedó pedido el VAR. Sí, lo pidió Ángel. Bueno, chicos, me gustó mucho y voy a rescatar algo. Mora es una artista internacional reconocida, como todos lo sabemos, y con humildad escuchó las observaciones del jurado. Más sonrisa, más conexión y no se quejó de nosotros. Vino y lo hizo, y lo hizo muy bien. Así que felicitaciones. Voy a subir mi margen de nota porque lo merece. Buenas noches. Señores, atención, y el voto de Marcelo son 6. ¡Vamos! ¡20 puntos hasta acá! Y ahora vamos a ver si el VAR va en bajada o en subida. Señores, votación del señor Flavio Mendoza. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Hola. Bueno, a ver, a mí la propuesta en realidad no me gustó. No me gustó la coreografía. Sí me gustó mucho más Mora. Me parece que vino con esa garra que, técnicamente, bajaste muy prolija en todos los trucos. Se hicieron trucos más complejos. Estás con un taco muy finito. Muy finito, taco aguja y muy alto. Sí, y me gustó mucho. No me mató la propuesta, pero porque es gusto personal. Sí, sí, obvio. Es subjetivo el arte. Sí, técnicamente lo vi bien, me pareció bien. Tu actitud, como dijo el jurado, me parece que fue la mejor y que vas por ese camino. Así que, bueno, yo pongo un punto para arriba. ¡Bueno, señores! ¡Un punto para arriba! Perdón, Pampita que no entendió algo, porque cuestiona el punto para arriba, le está diciendo... ¿Qué pasa? Sí, Flavio dijo no le gustó y le pone un punto para arriba, entonces Pampita no entiende. Ah. ¿Eso es lo que no entendía? ¿Qué? No, que era una conversación... Pero la vi que decía un punto para arriba y así ha sido. No, porque dijo no me gustó y nos quedamos charlando y de repente escucho un punto para arriba y fue como me sorprendió, pero no, nunca me meto en la evaluación de los compañeros, para nada. No, como yo por ahí cuando una persona dice como odio, poner el odio en la pista, yo no lo pondría porque no lo tengo. ¡Oh! 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 Se va el escribano. ¿Qué? Me engancharon, me engancharon hablando acá, chusmeando. Bueno, señores, un punto para arriba, tiene 21. Votación de la señora Laura Fidalgo, que tuvo dos miradas fulminantes de Mora Godoy en la coreografía. Hola, Mora, Cris, Pau. Hola. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Me gustó que fue muy bailada, más bailada que la vez anterior. Sí, a mí siempre hay algo que te veo tensa. Hubo sonrisa, hubo más potencia que la vez anterior. La coreografía linda, los trucos... Yo veo que, Cris, cuando hace los trucos ponés cara de esfuerzo. Viste, como veo que no jugás con el truco que ella está haciendo. Por más que estés controlándola y teniéndola, pero acompáñala con lo que está haciendo. ¿Sí? Y las piruetas un poquito más contenidas, no tan blandas. ¿Sí? Como más armaditas. Perdón, Laura, pero hablás de técnica y no entendemos lo que decís porque sentimos que es lo opuesto a lo que hacemos. Mirá, yo hablo de técnica, por eso la habéis pasada tanto a vos como a las otras parejas. Voy a llamar a una bailarina. Pero no, no, no. Otra bailarina. No. Igual tienen que laburarla aquí. Vengan una bailarina, por favor. Acá está la bailarina. Nosotros tenemos... Si hay algo que vos me decís, traemos whisky, no lo tengo acá a esta hora. Me decís, trae una bailarina, hay 11 acá, está bien. Hoy no la pido, hoy no la pido. Ah, perdón. Le estaba explicando, gracias. Era un falso pedido de bailarina, perfecto. No, hoy no la pido, la voy a pedir en todas las parejas que sea necesario. Acá no. No, hoy no, porque los trucos se vieron. Están ahí igual, eh. Yo cuando vea que algo técnico, como los nombres son en francés, no se entiendan, voy a pedir una bailarina a todas las parejas. Pero perdón, Laura, es desmerecer a la pareja, la bailarina o el bailarín. No, espera. Porque además cada uno lo hace desde su lugar, desde sus posibilidades. Vos no podés hacer eso. Es como burlarte de la pareja llamar a otra pareja. No, no, esa es tu estrategia y te la felicito. Yo lo que quiero aclarar es la estrategia que vos armás para... No, no, no. No quiero confrontar. Moral, tú viste divina. No quiero confrontar. Lo que voy a pedir una pareja, cada vez que yo diga tu pirueta, tu developé, tu Batman, hay gente que lo está viendo de su casa y no lo entiende. Yo acá parado, 14 años, no entendí nada. Batman para mí es así. No, la gente me entiende menos todavía, si no le entiende que está acá. No agarré, me puede decir lo mismo. Por eso, me parece más dinámico. Pará, déjame terminar. Parece más dinámico que venga una bailarina y lo muestre. O si hay un bailarín, esperá, si hay un bailarín que lo muestren ustedes, mejor, muéstrenlo en ustedes. Pero a veces no hay bailarines que lo puedan mostrar. Entonces, en este caso, sí, mejor, prefiero que ustedes lo muestren lo que yo quiero decir. Eso, nada más. Pero no entendí qué querías decir, ¿verdad? Ya lo expliqué, ya está. Bueno, mantengo la nota. Si querés, después lo hablamos o te mando un WhatsApp. Pero mantengo la nota, ahí está. Bueno, señores. No entendí. Esto termina vía WhatsApp, ¿eh? Esto termina mal. Mora le manda la coreografía vía WhatsApp. A ver un plato. Laura le dice. Mamá una comida. Grabamos una bailarina, lo quiere devolver la hora y le llega por WhatsApp. Está bien, no es mala, ¿eh? Podríamos hacer un bailando por WhatsApp. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Bueno, votación del señor Aníbal Pachano, que tuvo frases muy duras. Según antes. Yo tengo que hacer como un cuestionario para responder todo lo que dije. Lo que sí me molesta, y te lo voy a decir en la cara, es que estés discutiendo todo el tiempo lo que el otro opina sobre el papel del bailarín con el jurado o el bar. A mí la verdad que me importa un rabano tu opinión sobre el tema de si tenemos que estar acá o no tenemos que estar acá en técnica o en no técnica. Eso como punto número uno. Que sos de marketing, sos el monumento al marketing y te aplaudo. Que sos una bailarina igual que todo el resto, para mí, sí. He visto mucho tango, he dirigido tango y no sos la única bailarina del mundo que hay. Serás la más famosa. Hoy hay bailarinas de la hostia que han pasado por este mundo del espectáculo. Eso es lo que te lo digo de frente. No tengo ningún problema en que confrontes o no confrontes. ¿Estamos? No sé qué otro punto más querés que diga, Debrito, de todos los puntos que hablé. No, no, él no quería que... No, me gustaría que hablen de técnica y que no sea un tribunal de resentimiento porque vienen a pasar de partida a todos. No, yo no. Si yo no hice un retribunal. No, vos no. Laura Fidalgo cada vez que odia a una le pide una bailarina. Flor de la B, ahora Moragodó. No, no, no. Yo no estoy odiando a nadie. Ahora, dame. Ahora, si les gusta bien lo que opino... No se nota. Perdón, Aníbal. Yo no estoy odiando a nadie, eh. No, al odio, nada, nunca me lo enseñaron el odio. Si hay algo que detesto es el odio. Así que... No me lo enseñaron en mi casa y no lo tengo, perdón, amigo. Y no me hace bien a la salud odiar a nadie. O sea que, pase amor. Eso es lo que opino de lo que me pareció en un momento... Bueno, pero... Porque cuestionaste nuestro trabajo. ¿Qué cuestionaste? Perdón, ¿qué cuestioné y qué dije? Porque no sabía que te estabas refiriendo a mí en eso. ¿Qué cuestioné? ¿Cómo qué cuestionaste? No sé qué cuestioné. En todas las notas que hiciste. ¿Pero qué dije ustedes? Eso. Como que no... Hiciste que el jurado no... Ella no podía opinar... Pero yo hablé de Laura. ...porque eras jurado y vos eras bailarina. Y en este momento te tocó ser bailarina. Cuando yo fui bailarín de esta pista, no cuestioné a ninguno de mis compañeros de trabajo que eran jurado, ni contra jurado, ni lo que fuera. Eso es lo que te quiero decir de antemano para que terminemos bien el año. Nada más. Pero ordenemos esto. Yo me refería a Laura cuando me referí, no a vos. Y además que hay más bailarinas de tango. Hay un montón. ¿Quién las negó? Hay un montón de bailarinas de tango. Me hicieron una pregunta y yo contesté. Bueno, pero tipo, estoy hablando, mirá. No sos la única bailarina de tango famosa. Claro que no. Claro que no. Nada más. ¿Y cuál es el problema? ¿Estuve mal? Escuchame, hay gusto. Estoy respondiendo lo que me preguntó. Pero le puede gustar a alguna gente como bailo yo, a otra como baila otro. Obvio. Pero bueno, si los productores, las marcas, los presidentes me eligen, me eligen. ¿Qué problema? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué culpa tengo yo que me elijan para bailar? Y si yo no te estoy cuestionando eso. Sí, porque estás cuestionando eso. No, mi amor. No vengas a hacer un barrito donde no lo hay. Vos no descalifiques, Aníbal. Si te gusta el barro, seguí en el barro. No, no. No descalifiques. Bueno, ¿y entonces? Punto para abajo. ¡No! No, señores. Bueno, quedan 20, que es el segundo puntaje más alto de este Bailando. Bueno. Uno para arriba y uno para abajo y cero. Bueno. Bueno. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. Perdón. Para los que quieran verme, me pueden ver en Tango Porteño, en junio, los sábados. Así que los espero. Gracias a Lana de Vestuario, a Peluquería, a Vestuario, a Neotango y al maravilloso Merendero Mamá María. Gracias, gracias, gracias por el sueño que me tocó. A todos. ¿Bailaste con Macri Tango o no? No. ¿Baila? No, no baila Tango Macri, ¿no? No, no. Con él no bailé. Y por ahí lo bailás o con Macri o con Alberto Fernández en lo que viene. Andás a ver. Lo veo más tanguero Alberto Fernández. Yo también. ¿Eh? Sí, sí. Macri lo veo en otro espíritu más, queen, otro estilo, ¿no? Sí. Obama bailaba bien. Muy bien. Obama es muy seductor para las mujeres, ¿no? Es hermoso. La verdad que fue un placer bailar con él. Claro. Más allá de eso, el placer de bailar. Hay algo que el tipo tiene seductor. Súper seductor, sí. Era patadura. Bueno, perfecto. Gracias, Morita. Gracias. Gracias. Felicitaciones por todo, eh. Chao. A ver los abdominales. A ver. A ver. Mirá, mirá. Mirá. ¿Y eso es de levantar baile? ¿Bedés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Se activa con el movimiento corporal, componiendo música y grandos sonidos. Cada movimiento de las chicas es un sonido. Mirá. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. En la aplicación podés elegir entre los 400 sonidos de su biblioteca o grabar tus propios sonidos y darle un toque especial a tus coreos. Divertite con tus amigos, creando música a partir de tus movimientos con la pulsera Sound Boops de Shine. Señoras y señores, esperadísimos. Mirá, se fue la mamá y se quedó la hija de Moragodoy. Esto es tremendo. No es que salió atrás de ella corriendo, porque estaba esperando a ellos que vienen ahora. Señores, son los campeones del Bailando 2018. Nos esperan todos los chicos acá. Están peleando por el título de bicampeones. Obtuvieron el mejor puntaje de música disco, eh. El jurado quedó deslumbrado con la coreografía que hicieron. Dijo, trajeron modernidad a la pista. Son la pareja más fuerte en las redes sociales. Vienen con hinchada propia. En las redes sociales hay un duelo que imagino muy fuerte, que es el de esta pareja con el de Flor Viña, eh. Guarda. Bueno, señores, representan a la Fundación Nano de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que trabaja en prevención y rehabilitación de ceguera. Ah, tremendo. ¿Qué vino con la Kill? Tremendo, me encanta. Escocés. Me dio una onda a ir al escocés. Me encanta. Me parece muy bueno. Es que, ¿abajo qué tiene? ¿Botas? No, no, no. Abajo de acá, el calzoncillo. Bota. Excelente. Excelente, Marce. Muy bueno. Señores, vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. Fuertes aplausos para presentar a la señorita Sofie Moratti y al señor Julián Serrano. ¡Julián Serrano! ¡Julián Serrano! ¡Julián Serrano! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Vamos, Sofie! ¡Vamos, Juli! ¿Cómo? ¿Trajo el teléfono? ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Te tenés que copar. A ver, no, pará, ¿qué vamos a hacer? Por favor, no van a pasar papelón. Tenemos una propuesta, Marce. A ver, ¿cuál es la propuesta, Juli? A ver. Yo tenía que subir un video, me quedé con una parte de un personaje, no lo llegué a grabar, quiero que lo grabes vos. ¿Qué es? Porque ya tenés las palabras, las palabras, ahora hay que llevarlo a los hechos, ¿entendés? ¿Y cómo sería? Actuando. ¿Y qué tengo que hacer? Señores, por favor, la peluca es una escenita. Esa sí. ¿Vos viste? Veo cómo me queda, si me queda bien arranco, si no, no. Voy a quedarlo todo, ¿eh? Ya lo estamos dando todo. Tipos de personas yendo a terapia. Upa. Así ganamos un bailando, digamos. No poniéndome peluca a mí, ¿eh? Claro. Y esto, terminamos de bailar y se sube. Así que lo vas a ver editado, apenas terminamos de bailar y está el video. Está bien, pero ¿qué tengo que hacer yo? Tenés que hacer esto, mirá. ¿Vos podés filmar? Vale. Tenés que hacer un personaje de esa amiga que no se anima a ir a terapia y decís, mmm, no necesito esto, no. Es así, es así. Es tipo de personas que van a terapia. Entonces, si cada vez hay un personaje. Bueno. Nosotros también actuamos, ¿no? Te tiramos al lance, ¿eh? Me parece divertido verte haciendo un papel de Instagramer actuando. No sé cómo te ves. Tenés que pensar que esto va a estar editado, ¿te vamos? Guau, 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 guau. Absolutamente re cuidado todo esto. Y además es lo que más me gusta. Pero bueno, poné la peluca antes de grabar, a ver. Son los reyes de las redes, parce. Por favor. Tremendo, ¿eh? Estás precioso, Marcelo. Volviste a los 90. Una onda en abajo doy, ¿no? Te quedás precioso, me encanta. Porque también pensamos un video de terapia de pareja con Jope. ¿Y ahora? Pero después lo vamos a meter. A pensar un video de terapia de pareja con Jope. Y su novia, Maca Rinaldi. Puede ser, pero ya se lo vamos a proponer. Ya te vamos a meter. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No me gusta ir a terapia a mí. ¿Cómo es eso? Tienes que decir. Son dos personajes. Uno, el que dice, ¿saben qué, chicas? Hoy no sé para qué voy a terapia. Estoy medio... Estoy bien. Y el segundo es... No me siento bien. Estoy en ese día donde las mujeres sentimos eso. Y después está la contraparte, que es vos llorando en terapia. Yo llorando en terapia. No me ponés el chiste. ¿Dónde te metiste, Marcelo? Va. ¿Lo tenés en claro? No, no sé ni lo que tengo que hacer. Decí esto. Decí esto. Son dos personajes, ¿entendés? Sí, perfecto. Chicas, hoy no me siento... Hoy no necesito ir a terapia. Perfecto. A terapia. Igual la mandá. Improvisa. Bueno, dale. Dale, dale. No vienes a la cámara. Ah, ¿para allá? Chicas... Chicas, no me siento bien hoy. La verdad que dormí mal la noche, qué sé yo. No sé, no estoy bien. Además, ¿para qué ir a terapia? ¿Para qué ir a terapia? Sí. ¿Qué te puede resolver el terapeuta? Uno... Uno resuelve las cosas solo. Nadie te puede ayudar. Vos no resuelves los problemas. La verdad, no voy un carajo a terapia. No voy a ir. Ni pienso ir. Y al terapeuta lo voy a mandar a la Recon... ¡No! ¡No! ¡Muy bien! Bien, bien, bien. ¿Ahora? Casó la idea, lo último. No sirve, no sirve. Tiraste un monólogo. Se empezó a cebar, ¿no? Sí, sí, se empezó. Y ahora es el personaje de... No, estoy muy mal. Como hablándole al psicólogo, ¿entendés? Porque mi trabajo y lo extraño a Facundo. Facundo. No, Facundo. Facundo. Ese me cuesta más, pero bueno. ¿Van a bailar o no? No. A ver, Marcilo, por favor. Así lo viene. Parezco el Juppan de Wanda. Me siento mal, me siento mal porque... Juppe no me mira. Cada vez que los miro, los viernes, mira para atrás. No encuentro contención en Juppe. Parada está lejos. Nada, me siento muy mal. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Tenés que verlo editado en 10 minutos. Yo quiero que después de bailar lo quiero ver editado, ¿eh? Ya, ya lo hacemos. Claro. ¡Estás divina! Hoy jueves lo tenés editado. Perfecto, muy bien. Después que de ahora, un ratito, sí, perfecto. Bueno, ¿cómo están para el baile hoy? ¿Bien? Bien. Estoy nerviosa. Ah, ¿estás nerviosa? Nada, dejáte. ¿Estás de novia, Sofía? ¿Volvimos al 2006? ¿Qué? ¡Buenas noches, América! ¡La Manuela! ¡Está con el pelo largo! Sí, pero no la tenía tan largo. No, realmente no. El baile no suelta más el megáfono. Bueno, perfecto. Bueno, señores, vamos a ver este baile. El tercero de esta noche van a ser un tema... Mi gente. Muy bien, señores. Vamos a ver cómo lo hacen los campeones del Bailando 2018. Presentados por Travel Rock. Travel Rock. Para tu viaje a Bariloche. No dudes en elegir Travel Rock. La única compañía que cumple con tu viaje de egresados. Y hace que vivas una experiencia inolvidable. Aviones y hoteles exclusivos. Todos los discos de Bariloche. Cerebro, Grisú, van a ser las discos de Bariloche. Que sigan las mismas. Con fiestas temáticas, shows y espectáculos. Para tu viaje de egresados, no hay otro viaje que no sea el de Travel Rock. Donde la seguridad, la calidad y la diversión están garantizados. Elegí tu viaje con Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. ¡Grande Travel Rock! ¡Vamos, chicos! Sofi Morandi, Julián Serrano. Con música de J Balvin. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Y toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Res, tres, cuatro! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Se enojó al final por algo o no? Sí, no pasó nada Bueno, como es que alentón se nota enseguida Vamos a ver el puntaje del jurado Para los campeones que buscan reivindicar el título Sí, revalidar su corona este año aquí en el Super Bailando 2019 En sus 30 años de showmatch Señores, presenta este puntaje personal Personal Tampoco para el Día del Padre, qué lindo Tienes que aprovechar porque con personal Tenés un montón de descuentos para hacerle el mejor regalo Escuchen las bailarinas que siempre preguntan Hay hasta 4.000 pesos de descuento de un club personal Además, si tenés personal, Fivert y Cablevisión Tenés un 10% de descuento y 12 cuotas sin interés Imperdible Personal, Fivert y Cablevisión Es buenísimo Personal, Fivert y Cablevisión Con vos, a donde quiera llegar Al infinitimas allá, diría vos Señores, vamos a ver el puntaje Votación del señor Ángel Lebrillo Hola chicos, buenas noches Bienvenido a los tres La previa rara Sí, podía fallar Por no decir un embole directamente Puede ser, es verdad Lo mío es lamentable entonces Todo el jueguito ese con el teléfono Traigan la editada para la próxima Ah, claro La queríamos hacer en vivo para editarla Ya hay partes grabadas Sí, pero acá estamos en un programa de televisión No estábamos en el Instagram O bailamos o editamos el video Pero bueno No es parte del puntaje de la previa Era solo un comentario A mí es un equipo que me gusta mucho Los tres me gustan mucho Son muy grosos Me encanta siempre lo que hacen Hoy me falló un poco Julián No sé si estabas distraído, perdido Con menos energía No, me perdí al comienzo Sí, y eso te hizo No sé si enojar O distraerte un poco Hasta que retomaron el ritmo Y ahí vi a los campeones Una vez que llegaron allá Al sector de las bailarinas Ahí retomaron la energía Lo bien que hacen las cosas Pero toda la primera parte Se notó que algo pasaba No sabía que era Pero algo se notaba Que estaban como Más light de lo que son Porque son buenos Ustedes Se llevaron todos los elogios Y eso hoy se notó Nos fuimos un poco de tiempo Y nos enganchamos recién Puede pasar Puede pasar No es grave Igual estuvo muy lindo Chicos Felicitaciones Señores El voto para Sofi Morandi Julián Serrano Un 5 de Ángel Ojo a cuidarse El puntaje más bajo 14 El puntaje más alto 26 Para Flor de la Ve Y después todos 20 Votación de la señora Pampita Hola chicos Julián, Sofi, Nico Hola A mí me pasó algo con la coreo Me parece que no se la jugaron demasiado Esta dupla es explosiva siempre Tiene mucho para dar Pero era una coreografía Que estaba bien realizada Sofi estaba muy sexy Muy plantada Pero me faltó algún efecto Algo que me conmoviera Correctos, como siempre Son grandes bailarines Pero tiene más que ver Con la estructura de la coreo No hubo ningún truco No sé La energía estaba bien Pero tampoco desbordaba Como que muy parejito Y no llegó a conmover Para lo que son ustedes Que siempre Siempre nos llegan Muy profundo Con todo lo que hacen Esa es la verdad Es una pareja Que uno está esperando Ver en la pista Y hoy No defraudaron Porque estuvieron correctos Pero faltó Pueden más Muy bien señores Ahí está el voto secreto Que lo vamos a conocer Si vamos a este ritmo No sé La semana que viene ya pues Votación Va a haber más pareja Dale, dale, dale loco Vamos a levantarla Dale Vamos Vamos Capitanes Lo de Ángel Lo de Ángel No nos importa Seguimos mentalizados En el objetivo Que es el bicampeonato Chicos Dale Perfecto Muy bien Señores Marcelo Un saludito Le preguntaba a Jope ¿Va a haber ingresos De pareja Este bailando Este super bailando 2019? No sé Le pregunto Si hablan de tantos nombres Y yo como estoy medio Me informan al final Sí Ah, confirmado que sí Hay gente que se está yendo Que no vuelve más Y otros que están entrando Que ni sabía que iban a estar Perfecto ¿Cuántas parejas está pensando usted Como responsable general de la producción? Más o menos No, no lo sabemos todavía Pero sí estábamos evaluando Que puedan entrar algunas parejas más Ok, perfecto ¿Cuántas serán? ¿Cuántas serán? No sabe Para mentalizarme yo Claro Como ahora tenemos 15 Se va una Quedan 14 Y si usted le mete en 5 Van a ser 19 Si le meten 10 Claro No sé No, no Tantas no 10 no O sea, es entre 5 y 10 el número O menos de 5 también puede ser Menos de 5 puede ser también ¿Cuántas? Menos de 5 ¿Escuchás bien? Menos de 5 No, estoy medio sordita Por eso te pregunto ¿Artistas internacionales? Al no Para agregar más Bueno Votación de la señora Florencia Pé Hola chicos Bienvenidos Sofi Julián Nico Bueno Ustedes tienen el piso muy alto Chicos Y la verdad que hay algo Que yo quiero reconocer de ustedes Y es que Más allá de que se hayan perdido O que no hayan enganchado del todo El arte es imperfecto A mí eso no me importa Si ustedes logran Seguir con la coreografía Que yo no me di cuenta de nada La verdad es que yo me di muy poco cuenta Me atrae la energía que ustedes emanan Y la verdad que si se perdieron o no se perdieron Me parece menor Por lo que terminan haciendo Ustedes se despliegan mucho Y son modernos Son distintos Son distintos Hay algo Hay 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 Movimientos que tiene este trío Que yo no los veo en ninguna En ninguna pareja nunca Y yo no quiero rescatar eso Porque ustedes son modernos Y bailan Hay muchos bailarines formados De escuelas Un poco más antiguas Y que Y que tienen muchas posiciones Y que lo entienden Y que está bien tan bueno ¡Menómena! ¡Es eso lo que es! ¡Es eso lo que había que ver! ¡Y qué previa! ¡Y qué previa! Lo que pasa que ¡Buena otra energía y buen humor! ¡Estás comprado! Pero no importa Te queremos Estoy muy comprado No, bueno Y quiero rescatar eso Quiero rescatar Que son una pareja moderna Y que para mí siempre tienen movimientos Y energías distintas a los demás Así que a mí me encanta Es imposible que estén siempre en un 10 Porque es imposible que eso suceda Pero a mí me gusta Siempre me gusta La verdad que hoy me gustó también Muy bien, señores Acordate que cuantito labura en STO Por favor, te lo pido ¡Viva el sur! ¡Viva el sur! ¡Ocho! Señores, ocho Bueno, no ¿Estás muy bien? ¿Qué pasó? Sí, señores 13 puntos Votación de señor Marricelo Polina Buenas noches, participantes Bueno, voy a compartir Lo que dicen mis compañeros La coreo Como bastante simple Me faltó algún golpe Alguna explosión Algo que llame la atención Imperdonable Que los campeones arranquen Perdiéndose ya en la segunda gala Imagínate Para el que recién pisó la pista Por primera vez ¿Qué tiene que hacer? Ustedes son los campeones, chicos No nos perdimos Nos fuimos un poquito de música En realidad Y cuando miro acá Te relojeaba Juli Porque no sabía dónde estaba parado Chicos, hace 12 años Que miro gente bailar Conmigo no Chicos, no me gustó nada 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 No No Pero perdón Nada, nada Ni un poquitito Nada No No la entendiste No era una serie de Netflix No se entendió No es para los campeones No es para los campeones Chicos, un disgusto No Disgusto El primer jueves que trabajo en el año Digo, me voy a hacer un festival Aplaudiendo gente Así que mire Mire con qué le voy a poner en la nota Con el dedo Lourdes Sánchez Que tengo el anillo de Lourdes Sánchez A ver Así que Señores Un disgusto No 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 13 puntos Nada, ¿te gustó? Nada No Señores No Cero Cero, cero Pedí el bar Señores Pido el bar ¿Qué tiene para pedir el bar? Claro Señores ¿Qué es? El bar El bar Tendría que ser un triángulo en realidad Bueno, a ver Lo voy a pedir yo el bar Rapidito Díganme A ver que sientes Si bajan O suben un punto Porque por ahí En vez de 13 van para abajo Puede terminar en 10 Esto Usted lo pidió, ¿no? Yo lo pedí Perfecto De 13 Pueden irse a 10 Y de ahí no la remontamos Pero ese estábamos ahí Hola chicos, ¿cómo están? Sí, creo que son los campeones del bailando Y tienen que no perderse Algo que te voy a decir Que no es técnica Porque no sos bailarín técnico Pero sí, Julián Tienes que trabajar con la cara Pues se te nota muchísimo Vos sos el que dice Me equivoqué ¿Entendés? Se te nota en tu cara En tu cara lo transmitís Y cuando bailás No bailás para adelante ¿Viste? Bailás mirando Al que se está hablando Al de las luces A la chica Todo el tiempo Tu cara no va con el cuerpo Tu cuerpo baila la corio Y la cara no Entonces eso es súper bardero Tenés que tratar de mantenerte más así Yo creo que esto les va a servir Para que ustedes sean lo fuertes que son Punto para abajo Tiene 12 ahora, lamentablemente Laura Hola chicos Bueno, me pasa lo mismo, Juli Como Sofía es tan fuerte Y tan intensa Tratá de conectarte mirándola Que te va a ayudar Guíate por ella Viste que estás perdido Y la mirada es como que no No tiene un foco Entonces si te conectás mirándola Eso te va a sumar Y tratá de armarte un poquito más Obvio que no voy a corregir la técnica Como las demás parejas Porque no tenés Es más urbano Es más relajado Pero empezá por el torso Estar más armado Mantengo la nota Mantienen la nota Hasta acá tienen 12 puntos Aníbal Pachano Chicos, bienvenidos a la pista Yo siempre veo Lo que dijo Flor Una modernidad Y una alegría Que me parece que eso es lo que se tiene que transmitir En esta pista Una alegría Menos rodete puesto Y un poquito más de flojedad Para que podamos hacer No, no Bueno, bueno, bueno Tranquilo, Polino Pero que tiene que ver la alegría con la técnica Querido Vos estás para evaluar la técnica Los participantes ¿Por qué se está hablando colgada, señor? Perdón Y a vos te parece que el anterior En otro programa Fue un estúpido Una coreografía Bueno No importa Vamos al tema Tenés que armarte mucho más Mirás mucho el piso Y la dejás sola Entonces no se transforma en un dúo ¿Estamos? Entonces ella baila Con una energía Que a vos siempre te das Como un punto para atrás Y lo que diga mi amigo Polino Que lo quiero mucho Un raba No me importa Punto para arriba Bueno, señores Trece puntos para ellos Igual queda con el puntaje Más bajo En esta ronda Con el bar incluido también A laburar Ahora laburá mucho Mirá que están No te digo Están sentenciados Faltan un montón de parejas Pero hasta acá han sido siete parejas Quedan ocho para bailar Y nada Están muy abajo Dale que queremos bailar con Sole Con Sole Fandini ¿Va a bailar Sole Fandini En la salsa de trío? Bueno Cualicosa Sole Te avisamos si no llega Estamos complicados Tienen razón Me lo habían dicho En antes En las pasadas Que tenía que trabajar la cara Lo estaba saliendo bien Pasa que me perdí Y claro Me revendo Tiene razón Así que bueno A trabajarlo Bueno Está bueno aceptarlo Bueno gracias Gracias a los dos Espero verla Mirá con ratito Voy a ver el video Vamos Juli Vamos Sofi Vamos Señores Se van los campeones Del bailando Y se viene la última pareja De esta noche Estamos metiendo cuatro Increíble Se viene Una revelación en la pista A mí me sorprendió Sorprendió al jurado Con su espectacular disco Hoy está lesionada Pensó en no bailar Pero a pesar de su desgarro Tiene un desgarro Quiso estar hoy presente Y además quiere su revancha Para cantar Porque dice que el otro día Le pusieron un tema Que ella no sabía Araceli González Que su mamá Declaró que está muy orgullosa Y que Flor le subió la vara A todos los participantes Mirá 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 Muy bien Señores Representa a la ONG Ayuda Pueblos Originarios De la Comunidad Colonia Siete Árboles de Chaco Fuerte el aplauso Para presentar al señor Nacho Saraceni Y a la divina de Florencia Torrente Hola Flor Bienvenida Bienvenida Flor Torrente Hola Flor Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué impresionada? ¿Qué fue? Tuve un problemita Pero estamos todos perfectos Porque ¿Qué problemita tuve? Tuve un pequeñito desgarro ¿Sí? ¿Los ensayos? Sí, porque uno está un poco Las corridas Con muchas cosas Gira de teatro Bailando Ensayando otro Y bueno Pasan estas cosas ¿Pero podés bailar realmente? Claro que sí ¿Lo viste al médico? Vi al doctor Furman Ah, ok, ok Porque si no voy a decir Yo bailo Después te podés lesionar peor No, no, no Estuvimos trabajando todo El doctor me cuidó mucho, mucho Y bueno, acá estamos Muy bien Y me encanta que haya venido papá Muy bien Hace mucho que no lo veía Muy bien Muy bien ¿La vio bien papá El otro día la niña? ¿Eh? Perfecto Perfecto Muy bien ¿Siente que te ha elevado La vara a todos los participantes también? No, está bien Está bien Así es Perfecto Bueno, me encanta Bueno, ha sido la sorpresa Para todos La revelación Estoy muy contenta Estoy muy contenta La verdad que estoy muy contenta Y queremos seguir avanzando Mucho más Bueno ¿Lo vio en vivo El día que estuviste de tu vieja o no? Mamá No, porque estaba lejos Y le iban mandando Ah, estaba con Marlene Para ese claro Exactamente Pero le iban mandando videítos así Y fue Estaban todos descompuestos Viste Se ponían nerviosos Por eso no vienen Pero lo traje Conseguí traer a uno Por lo menos Eso es mucho Bueno, un día la vamos a invitar Ahora que venga Es una divina también Bueno Bueno Van a cerrar la pista hoy Vamos a ver Señoras y señores Se viene Se viene la última pareja De esta noche Se vienen Nacho Zarraceni Florencia Torrente Vamos a ver Cómo bailan Este pop latino Con caliente Un temazo El alespósito Música Máster Vamos Arriba Flor Vente Que se te prenda fuego La mente Que la curiosidad Se haga más fuerte Y que te empuje a probar De una vez Que se siente Siente Que ese lugar No tiene presidente Que se pueda bailar Del oriente a occidente Ya no te puedes quedar Con la vida Entre los grandes Si no venga Vamos a ir De este planeta Por te llevar Para otro mundo Se va a ficar Queriendo más 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 A ver cómo baila la gente Entre el humo Y el agua ardiente Y fíjame cómo se siente Caliente 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 Uh Uh Escucha bien lo que te digo A ver cómo baila la gente Entre el humo Y el agua ardiente Y fíjame cómo se siente Caliente Caliente A ver cómo baila la gente En el humo y el agua tiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente ¡Buen! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos, Flor! ¡El Papa Flor! ¡Qué muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Hernán! ¡Qué lindo! ¡Señores! Me da un tatuaje, ¿eh? ¡Tremendo! ¡Tatúo, tatuado! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tatúo, tatuado el chico! Muy bien, no lo tenía así tan tatuado Bueno, vamos a ver Señores, votación del señor Ángel Debrito A ver cómo ha visto esta pareja Hola, chicos, bienvenidos ¿Cómo les va? Bueno, una de las revelaciones de este año, la verdad Nadie sabía que bailabas Yo tampoco Bueno, lo estás haciendo bien Estás trabajando bien Evidentemente se ve que está muy ensayado Esto que trajeron hoy Quizás en algún momento te vi como fuera de música Te quedaste atrás No sé si es el desgarro No sé, puede ser Que hicimos todo lo mejor Y todo lo que pudimos Todo lo que pude Todo lo que estuvo a mi alcance O distracción Y en algún momento Como que no terminabas de hacer cosas Que creo que iban a ser los dos No sé, me pareció en un truco Que él giró y vos No sé si estaba marcado así No sé cuál exactamente ¿Cuál? Por la mitad de la corio Por la mitad de la corio Como que él dio un salto Bueno, por ahí el bar No, yo no daba el salto Ah, vos no dabas el salto No, justamente para cuidarme Por el desgarro Exacto Por el desgarro Pero la verdad, Flor, trabajás muy bien Quizás lo único que pecaron para mí Es de exceso de corrección Me faltó que explotea algo Que vea algo distinto El pop a veces es muy chato El tema está buenísimo Del Ali Pero bueno, qué sé yo Son elecciones que cada equipo hace No estuvo ni excelente Ni mal tampoco Estuvo correcto Este es mi puntaje Señores, el voto de señor Ángel Debrito Es un 5 Señores, 5 El voto de Ángel es 5 Votación de la señora Pampita Hola, Flor Nacho Hernán Bueno, sí Flor nos sorprendió a todos Hace que parezca fácil bailar, ¿no? Lo maneja con una naturalidad Le falta un poco de fuerza En todo lo que es superior En brazos, en torsos Principalmente para un ritmo como este Que explotara un poco más la parte de arriba Por el desgarro No pudieron tener ningún truco Que capaz hubiera ayudado a la coreo Y aprovechen los coreógrafos Que esta temporada es distinta Y tienen todo al alcance de la mano No tienen que esperar un súper ritmo Para tener un montón de cosas que le puede sumar Así que traten de pensar en eso Porque están todos ofreciéndoles Un gran, gran show Que en otras temporadas no se podía En esta sí Así que pónganle mucha cosa a la coreo Porque ya nos pasó con varios participantes Que se ve como Empieza y termina Está correcto Pero ahí Y la emoción Y el show Este es un súper bailando Y eso se tiene que ver también De todas maneras estuvieron muy bien No hubo fallas No sorprendieron como la primera vez Y eso le pasó a muchas parejas No es solo con ustedes Señores, ahí está el voto secreto De la señora Pampita Votación de la señora Flores Hola Flor, Nacho, Hernán Bienvenidos a La Pista Flor, tenés una actitud increíble Y la verdad que con Nacho Tienen una cosa así como de A mí me gusta Cuando veo bailar que sonrían Pero a mí me gusta esta pareja seria Hay algo en esa seriedad Que ustedes tienen Que traen como algo distinto Como de esa guarreza Que tienen los dos Que a mí me gusta mucho Y que me parece que es adrede Y que la tienen que explotar Digamos Son una pareja que no tienen que sonreír Todo el tiempo Porque hay algo en esa potencia De no sonreír que está buena Es el Leo quizás Me gusta, claro Bueno, puede ser Yo tengo mi luna en Leo Flor, quizás no confundas La actitud con no ponerle power Porque puede ponerle más power Pero a ver Son cosas que tienen que ver con el hacer Pero es una pareja que me gusta mucho Me parece que tienen algo Muy distintivo Y me copa Me gusta Me gustó mucho Muy bien, señores Le gustó mucho Vamos a ver Ese le gustó mucho En qué puntaje ¡Ocho! Señores, Terese, hasta acá Marcelo Buenas noches, participantes Voy a pedir el bar Ah, ¿va a pedir el bar? Ah, atención Pensé que en eso Entonces, señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Va a votar el señor Marcelo Polino Veremos qué puntaje le queda Y después agarrate Catalina Drugi Que mire el bar Y lo subirá Lo bajará Vamos a ver Señores, gracias Royas por vestirme Gracias a Speed Que nos mandan una Speed exquisita siempre La vamos a tomar con el champagne un ratito Gracias a Taxi Aló No te muevas Y vamos a ver Y vamos a ver qué puntaje se lleva Florencia Torrente Flor Torrente En una noche Buenísima de baile ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con paz ¡Yuuh! Seguimos con paz ¡Yuuh! Señores, hasta acá Tienen 13 puntos Flor Torrente Ignacio Saraceni Votación del señor Marcelo Polino Buenas noches, participantes A mí me gusta mucho este grupo Te lo he dicho en público y en privado Pero este tema se llama Caliente El tema del Ali Expósito Le faltó calentura, chicos Le faltó calentura Y no sé, el calzado Me pareció como que te hacía como pesado O sea, te veía como pesado los pies ¿Cómo? El calzado No, lo tuve que cambiar Ah, por el desgarro Por el desgarro no podí usar tacos Entonces, lo tuve que cambiar hoy Bueno Me hubiese puesto un poco más de calentura La coreo, me parece Hasta ahí, chicos Buenas noches Señores, vamos a ver el voto de Mar del Siglo Son 4, 17 hasta acá No es mal puntaje Vamos a ver Bueno, vamos al voto del bar Flavio Hola, chicos, ¿cómo están? Quiero preguntarle al coreógrafo Hernán Alegre Me gustó Hernán la coreo Pero hay dos momentos que los vi como O eran canon O en realidad estaban a destiempo El primero era en canon Y el segundo fue donde se confundió Flor Ah, fue a destiempo El primero También cuando sacaron la remera Fueron a destiempo también Bueno, lamentablemente Por eso se lo voy a tener que bajar Punto para abajo Muy bien, señores 16 entonces Faltan dos votos más del bar 16 Y acordémonos que El menor puntaje es 13 puntos Para Julián Serrano y Sofi Morando Julián Serrano y Sofi Morando Señores Para Julián Serrano y Sofi Morando Pero atención que con 13 están ellos Y después 14 para Charlotte Ganigia Están ahí todos juntitos Sofía Pachano Tiene 16 ahora Le llegan a bajar dos puntos Están en 14 O le suben dos Y casi está con los mejores Señores Vamos a la pausa Después de la pausa Completa la votación El VAR ¿Cómo quedará ubicada Flor Torrente y Nacho? Lo sabremos después de la pausa Gracias Isla y París Por cuidar mi piel con sus productos Y la cabrera a la mejor parrilla de Buenos Aires Señores, vamos a la pausa Ya volvemos Enseguida seguimos con más Yo Seguimos con más Seguimos con más Yo Señores, completamos la votación Para Flor Torrente y Nacho Saraceni Tiene 16 Se depende mucho de estos puntajes Votación de la señora Laura Fidalgo Hola chicos, muy buenas noches A mí me gustó mucho la coreo Tiene esa cosa urbana, canchera Que está buena Pero técnicamente obvio No puedo corregirle mucho a Flor Y Nacho un poquito Como que le falta fuerza En tu cara también Le falta como mirada intensa Más conectados No es tan técnico Pero eso es lo primero que se puede ver Este Es verdad que se vio ese desperfecto Pero bueno Lo voy a mantener por tu desgarro Pero mantengo la nota O sea, ni sube ni baja Aníbal Buenas noches a todos Hoy te vi rara Más allá del desgarro Te vi como La coreografía me encantó Pero le faltó como un poquito de power A los dos Ok Los vi más elegantes Por más que sea urbano No hay que perder la elegancia Cuando uno baila Y me parece que eso es lo que a mí me faltó hoy Por eso Punto para abajo Bueno señores Terminan en 15 puntos O sea Ahí cerquita El tercer puntaje más bajo Bueno, pero todavía falta mucho igual Bueno, felicitaciones Me encanta que haya venido Rubén Tu viejo Hace mucho que no lo veía Bueno A recuperarte A recuperarte Ahí vino el doctor Furman Que dice que estás bien Pero bueno A seguir trabajando Para estar sanita, sanita Así es Besos Y la esperamos un día a tu vieja ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguís llamándola? Llamar a todos los días Todos los días Prometo llamarla todos los días a Araceli Señores Hasta acá llegamos Con este Super Bailando 2019 Muchísimas gracias Al señor Ángel de Brito Muchísimas gracias La señora Pampita Dama de Negro 1 Muchísimas gracias La señora Florencia Peña Dama de Negro 2 Muchísimas gracias Al señor Marcelo Polino Muchísimas gracias Al señor Flavio Mendoza Muchísimas gracias A la señora Laura Fidalgo Y muchísimas gracias A la señora Aníbal Pachano Jurado de lujo Mañana viernes Cerramos la semana Con un programón De Genios de la Argentina Para cerrar Esta excelente semana Que arrancó con el humor Pasó por el bailando Y termina Con Genios de la Argentina Mañana Nos vemos mañana 10 y media de la noche Aquí en la pantalla del 13 Linda noche para todos Chao Hasta mañana Nos vemos Chao 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 Seguimos dando vueltas al Gracias.